Cualquier momento vendrá la salida. Se abrieron las portesuelas, la española salió última rápidamente adentro doña Alicia F. Se va a la punta por medio cuerpo, Happy Mother, en la parte de afuera. Se le viene acomodando comunitaria y por la parte interior va quedando Facilere. Más afuera está Talamanqueña por la parte interior. Viene quedando la yegua Lady Omari con Zap, perdón afuera. Va acomodándose Sexy Girl, doña Alicia F. El tamborazo este, un medio cuerpo, en el segundo Facilere, en el tercer puesto. Viene avanzando Talamanqueña, en el cuarto lugar comunitaria, 22-4, el primer cuarto de milla. Sigue por delante doña Alicia F. En el segundo lugar Facilere, afuera, en el tercer puesto. Viene avanzando Talamanqueña, entran en la recta afinada, en la parte de afuera. Talamanqueña se fue a la punta, en el segundo Facilere, en el tercer puesto. Viene avanzando Happy Mother por la parte del medio. Viene acomodándose también Princesa del Mara. Cuando faltan los últimos 200, o la parte de adentro, Lady Omari se le presenta el empleado Princesa del Mara. Lady Omari se fue a la punta por un cuerpo. Lady Omari, segundo Princesa del Mara, el tercero. Tupita, Arata, la manqueña más atrás. Facilere, Happy Mother, la española en el último lugar. Tom, Tom Star. Tom Star. Tom Star. Gracias.